¡Un saludo para los pregoneros! Y el 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues todos se andan volteando en contra de este fenómeno que en su momento para ellos fue algo novedoso. Algo que rompía con todo los estereotipos en la política. Alguien carismática. Alguien que iba a doblegar a Claudia Sheinbaum. Todavía recuerdo cuando decía la propia Xochitl Gálvez, póngamela de frente, solita, así como lo decía Lili Tellez. Y ahora que ya empezaron las cosas, simplemente todos estos medios le han hecho pedazos. Desde Ciro, Joaquín López Dóriga, Cárdenas, en tercer grado. Todos los que en su momento la alababan, ahora la están atacando. Le están haciendo pedazos. Y en esta ocasión, en tercer grado, yo creo que la acaban de sepultar. Y sobre todo por la participación de Viridiana Ríos, quien simplemente le dio en el clavo. Diciendo que esta es una campaña esquizofrénica. Y de igual forma, de la candidata. ¿Y por qué lo decimos? Esquizofrenia, bien sabemos que es la falta de capacidad. Para poder pensar. Sentir y comportarse de manera lúcida. Así lo podremos catalogar. Y eso es lo que ha demostrado la candidata. Y lo decimos, todo respeto. Pero yo creo que le dio al clavo con esa palabra. La señora se queda... Ahora sí que cuando le cortaron el cable de su teleprompter, anonadada, se quedó congelada. No sabía ni cómo actuar. Se quedó sin pensar. Y todos lo vimos. No siente... ¿Por qué? Porque como bien lo dice Viridiana Ríos, y ahorita la van a escuchar. Es una persona que dependiendo del huipil que se ponga, y del color. Si es rojo, habla bien del PRI. Si es amarillo, habla bien de la izquierda. Si es azul, dice que habla bien de Milet. Sí, ya lo vieron con el presidente electo de Argentina. Y cuando se pone el rosa, habla mal de todos. Atacando a Lito, atacando a no sé quién, que los del pasado. No, bueno. Entonces, que se defina. Es imposible. Es imposible que la señora haga algo. Pero bueno, así la volvieron a hacer. No pedazos. Trizas. En tercer grado. No bueno. Se puso buenísimo. Me encantó la participación de Viridiana Ríos, con eso de que tiene una campaña esquizofrénica, y dependiendo del color del huipil, es como la señora actúa. Facetas múltiples. Vamos a abrir la mesa con este tema. Primero, quizás con una ronda sobre los precandidatos presidenciales. Y te pediría, Denise, que abrieras. Pues mira, a mí, digamos, no veo ninguna novedad en cuanto al registro de los candidatos a la presidencia. Está Samuel, que inició con una campaña juvenil. Llamémosla. Sí, llamémosla. Bueno, no sé cómo llamarla, pero bueno, con algo que le funcionó en Nuevo León. Está la campaña de Xochitl Galvez, que salió con spots y demás sobre su trayectoria. Y está Claudia Sheinbaum, con un discurso que dio el día de su registro. 17 puntos, que son básicamente lo que ella llama el segundo piso y continuidad en el proyecto. Para mí la noticia es que los que llegan fracturados es la oposición. Se habló mucho de la posible fractura dentro de Morena, que si Marcelo, que si Nusqué. De una u otra manera estuvieron, que si no en el estrado, que si no llegaron al evento. No importa. Pero la verdad es que no hubo fractura del lado de la coalición gobernante. Sí, en cambio, ha habido una serie de eventos muy llamativos de parte de la oposición. Y creo que esa es la noticia del inicio de las campañas. ¿Coincide Raimundo? Completamente. Creo que sí. Incluso si nosotros vemos los tres actos en los cuales arrancan las campañas, vimos a Claudia Sheinbaum muy consistente en lo que ha sido. Déjenme decirlo. Sé que no es políticamente correcto. Pero creo que la forma como arrancó Samuel García, colorida, a una audiencia, en Monterrey. En casa. Sí. Muy alegre. Los propios colores, muy bien. Fosfo. ¿Por qué lo menciono? Porque esa parte disruptiva y alegre ya no está con Xochitl Gálvez, que creo que de los tres arranques de campaña fue el arranque más pobre. Porque fue a Coyuca, pero fue como escondiéndose un poco para que no pareciera protagonista. De cualquier manera se lo iban a hacer. Y ni siquiera aprovechó para lanzar un mensaje, pues ya un mensaje de combate electoral. Y saca el spot. Veo el spot de Claudia Sheinbaum. Pues es un spot de lo que ha venido haciendo, de continuidad. Y veo el spot de Xochitl Gálvez. Entonces, de veras, de nuevo vamos con una biografía en el spot. Me parece que esto, el sabor de boca que me quedó es, pues trae un problemón el frente amplio. Eso es de primera instancia. Y cuando vemos todo lo que sucedió en estos tres días, parece que era como evidente que esto iba a venir y aquello se ha vuelto en algo. Para sintetizar, ¿qué nos importa la campaña presidencial? Nosotros estamos en la rebatinga, en la pugna, en la extorsión, en la negociación, que es lo menos, por puestos de elección popular. Abandonaron, tienen abandonada. A ver, si les parece, hacemos una ronda sobre la precandidatura presidencial para entrar al tema que me parece que es el central que señalaba Denis. Para mi gusto, coincido con Raimundo Viriliana. Creo que la que muestra más consistencia, un discurso más armado y un equipo más consolidado, me parece que es Claudia. Yo creo, a diferencia nada más de lo que decía Raimundo, que mientras Samuel no resuelva el interinato de su propio gobierno, esa candidatura está en la incertidumbre. Pero por el lado de Xochitl Galvez, en efecto, no veo un discurso, pierde el foco de interlocución, a veces parece que compite con el presidente, a veces con Claudia, y no veo ni siquiera propósitos manifiestos en los lugares emblemáticos donde arranca Supercampaña. Mira, René, a todos nos queda muy claro lo que ofrece Claudia. Ofrece la continuidad, ofrece el obradorismo. Si te gustó lo que hizo López Obrador en términos de transparencia, derechos laborales, en términos de cobrarle impuestos a los ricos, debes votar por Claudia. Me parece que también es muy claro lo que ofrece Samuel. Si te gusta una campaña joven, si eres del norte, si eres hombre, si eres antipartidos, Samuel es tu representante. Lo que no me queda claro es qué representa a Xochitl. Yo veo en Xochitl a una candidata que, dependiendo el color que se pone en su vestuario, dice cosas completamente distintas. El día en que se viste de rojo, habla bien del PRI. El día en que se viste de azul, habla bien de mi ley en Argentina. El día en que se viste de amarillo, habla bien de la izquierda. Y el día en que se viste de rosa, habla mal de todos los anteriores. Entonces, es una situación de una tremenda esquizofrenia, en donde a mí ya no me queda claro quién es Xochitl, qué nos está ofreciendo. Deja tú la debilidad de su campaña, que, como dices muy bien, Raimundo, es evidente. El problema es que Xochitl ha dejado de tener un mensaje cohesivo y parece ser la representante de una esquizofrenia ideológica que a nadie nos queda clara. Muy bien. Sergio, ¿tu impresión? Bueno, empieza la pre-campaña, aunque en realidad es la campaña. Todos los partidos tienen un precandidato único. Y lo que debe... Es un absurdo, ¿eh? Es completamente absurdo. Pero, a ver, esta campaña... Empezó la campaña antes de que pudiera haber pre-campaña siquiera y ahora estamos viendo la campaña. Pero, bueno, tenemos desde la reforma electoral del 2007 leyes absurdas y, pues, los políticos se han tratado de acomodar estas leyes absurdas. Pero estamos viendo ya una campaña. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, aunque no pueden hacer propuestas todavía, por lo menos pueden hablar de su visión de país a sus miembros de sus partidos. Nada. De eso pueden hacer. Pero tienen que pedir disculpas. Cuidado, INE. Yo no estoy haciendo propuestas, pero quiero continuar estas políticas del presidente López Obrador o quiero hacer tal cosa. Pero, en fin, esto ya... ¿Para qué le damos vuelta? Estamos viviendo un teatro del absurdo que no tiene ningún sentido. Pero lo que sí estamos viendo es el inicio de una campaña en la que Claudia tiene por lo menos 20, 30 puntos de ventaja. Tendría Xochitl que haber mostrado algo diferente. Tendría que haber iniciado de forma distinta, con mayor ahínco, con mayor ruido. Pero no lo hizo. Yo no sé si estuvo bien la presentación de Claudia o no lo estuvo, o la de Xochitl o la de Samuel. Lo que sí sé es que para los que van atrás es absolutamente indispensable empezar a remontar desde el primer día. Y yo lo que vi con Xochitl y Galvez, con quien yo tengo una buena relación, la aprecio. Pero eso, lo que vi es algo en que no está mostrando ningún deseo de salir adelante, de tratar de acortar la distancia que tiene contra Claudia, que de por sí es enorme. 20 a 30 puntos, en el mejor de los casos, son imposibles de remontar. Pero si tú no haces un esfuerzo desde el principio por tratar de alcanzar, no vas a alcanzar. No bueno, no bueno, ya ahí se los dije. Ya la abandonaron. Si no haces un esfuerzo por iniciar a alcanzarla, no la vas a alcanzar. Todos. Y de veras, yo me quedo con esa palabra que dijo Viridiana Ríos. Tenemos una campaña, una candidata que vive en la esquizofrenia. Demolido. Contundente. Ya está fría, Sochi. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Servido. Irún Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. Al pregonarla, nos vemos en una siguiente emisión.